Y atención, Roberto, a usted la audiencia a estas imágenes que proyectamos en adelante y que tiene que ver con episodios que se han dado en la vía pública horas antes al Superclásico. El traslado de los hinchas al estadio de los defensores del Chaco. Fíjense la forma en que se trasladan los fanáticos de ambos clubes, hay que decirlo, con escolta policial, inclusive van allí por las estriberas colgados, otros van sentados sobre el techo de los ómnibus alquilados. Fíjate la inclinación que va teniendo ese ómnibus repleto. No terminar muy mal. Y claro, y la caminera o cualquier institución que te multa porque lleva a un pasajero en la carrocería, por ejemplo. Y en este caso la vista gorda. Totalmente. Y por eso preguntamos a nuestra teleaudiencia, habilitamos a través de VOTA Paraguay, por este tipo de casos que representa exposición al peligro en el tránsito. ¿Quiénes o qué institución deberían intervenir? La Policía Nacional, la PMT, la Policía de Tránsito, la Patrulla Caminera o la Fiscalía. Nuestra consulta a través de VOTA Paraguay. Pueden votar a partir de ahora a propósito una treintena de barras bravas, patoteros organizados de ambos clubes, tanto de Cerro como de Olimpia, finalmente fueron remitidos a un presidio por disposición judicial. Sus familiares cuestionan cómo casi casi siempre ocurre la actuación fiscal. La Policía Nacional Escenas muy fuertes se vivieron frente al juzgado de la ciudad de Limpio. Luego de conocerse la decisión judicial por la que se ordenaba la prisión preventiva en la cárcel de Misiones de unos 29 hinchas simpatizantes tanto de Cerro Porteño como de Olimpia, quienes habrían protagonizado incidentes antes del Superclásico. La aprehensión de los violentos jóvenes se dio en la ciudad de Limpio, luego de un encontronazo que protagonizaron cuando la policía intentaba evitar precisamente que se produjeran choques entre las barras organizadas de ambos clubes. La intervención policial derivó en la detención de 29 hombres, dos mujeres y otros cinco menores de edad. Todos terminaron imputados por perturbación a la paz pública, resistencia y otros hechos punibles. El fiscal interviniente calificó de muy graves los hechos, por lo que requirió la prisión de todos los imputados. El hecho es muy grave. Tenemos personas que no tenían nada que ver con el evento deportivo, que han sido perjudicados. Asimismo, también la policía sufrió también daños en sus elementos de trabajo, así como en su persona. Agresión física, recibieron pedradas. En fin, fue un hecho bastante grave y causó susto en la población. A criterio del juzgado corresponde el encarcelamiento de los jóvenes, los varones adultos remitidos a la cárcel de Misiones, las dos mujeres al buen pastor y en el caso de los cinco menores, recibirán medidas socioeducativas a cargo de la jueza del fuero de la niñez y la adolescencia de Luque. He visto los videos que han corrido por las redes sociales, más la declaración es contundente, el personal policial, más la fotografía y el peligro de obstrucción a la investigación. La investigación está latente y ordenada a la prisión preventiva debido a que fue imputado por varios hechos punibles y por eso he decretado a la prisión preventiva. Sin embargo, los familiares de los jóvenes cuestionaron la actuación de la justicia, asegurando que muchos de los remitidos a prisión no participaron de los incidentes y que solo se encontraban en una pizzería ubicada en las inmediaciones. Mi hijo, a mí no hacen nada, nomás la pizzería, y le agarró y le trajo acá el inocente, mi sobrino, los dos, mi sobrino. Y la justicia, ¿cómo hace? No le interesa. Y por eso está el país así, porque le engloban a todos, a todos. El mismo caso que ellas, somos parientes, ellos se fueron, estaban acá, los latinos no se fueron al partido, no se fueron, no tienen remera, no vieron el partido por tele, no puede ser, por Dios. Hay videos que demuestran que estaban en la pizzería, están los tickets que estaban consumiendo ahí, y ahora nos dicen que los van a trasladar al penal. Eso es lo que estamos pidiendo, que por favor, por lo menos, si no lo van a soltar hoy, que los dejen acá. Pero no puede ser. Son niños y no se... Porque dicen que ellos tienen las pruebas. Yo creo que tendría que tener un poquito más de criterio, y demostrar y ver, leer, tomarse su tiempo y ver realmente. Son chicos sanos, las pruebas del contexto salieron a su favor, tenemos testigos, yo creo que no es justo. Y si en serio hay justicia en Paraguay, yo creo que por favor que se pongan las pilas la gente, la justicia. Tenemos pruebas, tenemos pruebas, están los testigos. Hacen cuelgas a nombre de justicia. La Fiscalía también espera acceder a imágenes de circuito cerrado para un mejor análisis de lo acontecido. Se resaltó también que más de la mitad de los procesados ya cuentan con otras causas penales. Las autoridades también deberían replantearse el peligroso modo de traslado de algunos hinchas colgados en las estriberas y sentados incluso sobre el techo de los ómnibus contratados para cada partido importante. Pues no solamente se exponen al peligro en cada viaje, sino también representan serio riesgo para terceros.